Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me van a acompañar otra vez acá en esto que es el juego diario gratis de Epic Games. Hoy están regalando el Human Resource Machine. Un juego que no tiene una poronga que ver con todo el tema de lo dorado, ¿no? Porque acá hay más gris de dorado en la portada. Pero bueno, como les digo, está difícil adivinar los juegos de Epic porque casi lo que se le canta a las pelotas. Así que bueno. Este juego está disponible hasta mañana, 27 de diciembre a la 1 de la tarde por Argentina. El próximo juego, como ven, es todo violeta. Violeta, rosa, así que hay que buscar algún juego que en la portada tenga o abunde este color. Y obviamente hacer caso, muy poco caso, a los símbolos que aparecen. Pero bueno, son básicamente estrellas y todo tipo de cosas. Así que bueno, vamos a ver qué carajo regalan mañana. Pero bueno, mientras tanto vamos a ver cuánto vale este juego que están regalando el día de hoy. Este juego vale 3 dólares. Así que bueno, ahora lo voy a canjear. Lo bueno que no es repetido. Así que está bien. Y solamente es el juego base. No trae DLC, no trae complementos, no trae logros, no trae absolutamente nada. Es simplemente el juego base y ya está. Como les dije, no esperen un juego triple A. Les dije, hoy van a dar un juego indie o un juego que no sea triple A. Así que ya les dije. Los juegos triple A van a venir entre el 31 y el 1 de enero. Creo que esos dos días van a dar juegos triple A. Así que siguen la lógica del 24 y el 25. El 24 regalaron el Ghostwire Tokyo. El 25 regalaron el The Other Worlds. Así que el 31 y el 1 probablemente hagan lo mismo. Así que hay que estar atentos esos días. Pero igualmente estén atentos los demás días también. Porque, qué sé yo, podría haber algún juego indie. Podría haber regalado el Forager en algún momento. Y el Forager es un alto juegazo. ¿Entendés? Es alto juegazo el Forager. Así que no se dejen llevar porque si es un juego indie es una poronga. Eso es medio choto ser así. Pero bueno, obviamente juegos indie son una poronga y son injugables. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, nada. Dejame en los comentarios si este juego vale la pena. Si lo jugaste o no lo jugaste. Y obviamente también dejame en los comentarios qué juego crees vos que van a regalar mañana. Teniendo en cuenta los símbolos y el color del envoltorlo. Así que nada, les mando un beso grande. Los quiero un montón. Y nos estamos viendo mañana. Chao, gracias.